¿Qué es la reforma política? ¿Qué es la reforma política? ¿Qué es la reforma política? La referida consulta popular. Atentando con esto, en contra de la propia ciudadanía. Lo que el PAN desconoce es que algunas de las grandes instituciones que históricamente nos consolidaron como una nación libre fueron tomadas no solo por quienes ejercieron el poder en un tiempo histórico determinado, sino por los ciudadanos, quienes manifestaron su opinión acerca de temas que definieron nuestra forma de gobierno. Es decir, estos mecanismos no son nuevos, pero su incorporación a la Constitución lo convertiría en un país moderno que privilegia la democracia y el poder ciudadano por encima de cualquier otro factor. Los intereses partidistas prevalecieron por encima de los intereses y derechos de la ciudadanía. Sin embargo, en el PRI seguiremos insistiendo en que la participación ciudadana como factor de decisión en la vida pública del país permitirá que el poder sea ejercido por sus titulares originarios, o sea, por la gente, y que todos seamos corresponsables del rumbo que tome nuestro querido país. Muchas gracias. Soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo una excelente semana. Y les deseo una excelente semana. Durante los últimos días seguramente usted ha escuchado que los diputados hemos estado analizando la reforma política y que uno de los temas torales fue la consulta ciudadana. Esta figura busca promover la participación de la ciudadanía en la vida pública del país, de tal manera que los mexicanos puedan decidir de manera directa respecto de asuntos que nos interesan a todos. Sin embargo, actualmente no contamos con mecanismos que permitan conocer de manera directa las inquietudes de la sociedad y más aún que sus decisiones sean obligatorias para los tres órdenes de gobierno. En su momento el PRI insistió en que la consulta popular fuera elevada a rango constitucional en la reciente reforma aprobada y que la primera vez que se implementara esta figura fuera para que los ciudadanos aprobaran o rechazaran la reelección consecutiva de legisladores. Sin embargo, la figura finalmente no fue aprobada por el Pleno de la Cámara. Sin embargo, el pasado viernes durante la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, el PAN, aliado con el PRD y el PT, evitaron que el PRI tuviera la mayoría calificada necesaria para aprobar la referida consulta popular. Atentando con esto, en contra de la propia ciudadanía, lo que el PAN desconoce es que algunas de las grandes instituciones que históricamente nos consolidaron como una nación libre fueron tomadas no solo por quienes ejercieron el poder en un tiempo histórico determinado, sino por los ciudadanos, quienes manifestaron su opinión acerca de temas que definieron nuestra forma de gobierno. Es decir, estos mecanismos no son nuevos, pero su incorporación a la Constitución lo convertiría en un país moderno que privilegia la democracia y el poder ciudadano por encima de cualquier otro factor. Lamentablemente, los intereses partidistas prevalecieron por encima de los intereses y derechos de la ciudadanía. Sin embargo, en el PRI seguiremos insistiendo en que la participación ciudadana como factor de decisión en la vida pública del país permitirá que el poder sea ejercido por sus titulares originarios, o sea, por la gente, y que todos seamos corresponsables del rumbo que tome nuestro querido país. Muchas gracias. Soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo una excelente semana. Muy buenos días, amigos de la Semana, un diario de circulación nacional. Soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo una excelente semana.